Pues quiero empezar por... porque mañana venga gente que no me vale que sea las nueve menos cuarto, no me vale que sea de noche y que haga frío, no me vale todo eso, que no me vale que no me vale que el otro día con la selección era las nueve de la noche, al día siguiente había cole, hacía un frío de narices y hay gente para todo, entonces que no me valen las excusas, que el público tiene que venir a Pisuerga, que nos tiene que animar que no sabe lo importante que es para el equipo cuando sale a la pista a ver la grada llena, con público, con ganas de animar y de verdad, venimos de hacer un magnífico resultado estamos en una buena situación, con cuatro victorias seguidas caray, más no se puede pedir, vuelvo a decir lo mismo creo que nosotros, que hemos perdido tres partidos y hemos ganado seis, no se nos puede negar una cosa y es que el equipo se pega, lucha y que nosotros damos espectáculo, que nosotros ponemos tapones que hacemos mates, que metemos triples, que corremos contraataques que este es un buen espectáculo para venir a verlo y quiero empezar por ahí, y además viene uno, para mí, posiblemente el equipo que mejor juega baloncesto hay plantillas mejores pero este equipuzcoa que ya estuvo la temporada pasada en la final fur y que repiten varios jugadores de la temporada pasada es quizá el equipo que mejor juega baloncesto mejor aprovecha espacios a la salida de un anotador como tenía en la temporada pasada han encontrado otro torpedo de puntos como es Álex Barcello que mete, 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 genera juego pasa con un buen base como es Xavi Oroz que se han repuesto a la baja de Zubizarreta primero con el base americano y ahora con la llegada de Bujadinovic que tiene unos aleros de primer nivel que tiene un 4 como Carlson abierto que tiene facilidad para meter que tiene un cañón en la mano con un 5 como Ivana Urrekoechea que está jugando a un nivel excelente con Sandy Marcius por detrás insisto, para mí es quizá el equipo que mejor está jugando a baloncesto perdió en la primera jornada en Lleida y después ha encadenado en los siguientes 8 partidos solo una derrota en Alicante y por un punto el resto han sido victorias y victorias además con sensación de como ha sido la semana pasada contra Orense de arrasar con unos números pues que te dejan atónito no es normal que un equipo meta 25 de 30 canastas de 2 que es un 83% y no es normal que un equipo meta 13 de 18 triples a lo largo de un partido que es un 72% en triples es una barbaridad son números entonces insisto es un buen espectáculo animo a que el público venga a Pisuerga van a ver un muy buen partido porque somos dos equipos en muy buena dinámica que juegan bien baloncesto que se ven muchas cosas de las que gusta ver en una pista de baloncesto que no somos rácanos ninguno y que bueno pues que indudablemente es un partido importante de cara a la clasificación para nosotros ¿Tienes ahí por dentro el hecho de haber ganado de una pista al líder con una remontada épica el mejor partido de mucho tiempo por lo menos este año ¿Tienes que se venga bajen un poco las pulsaciones y diciendo ahora vamos en casa y eso que el rival es un rival de armas tomar? pues el domingo al terminar el partido y ves la alegría de los jugadores del staff técnico ahí saltando gritando emocionados después de la victoria yo dejé que bajaran pulsaciones que se tranquilizaran y ya les dije que después de la exaltación de la felicidad que habíamos tenido llegaba el momento de que llegara el aguafiestas que era yo para recordarles que en apenas 72 horas teníamos un partido tremendo contra Guipuzcoa quizá lo que más me preocupe yo creo que emocionalmente joder es una faena no poder disfrutar de una victoria como la de estudiantes a lo largo de caray los 3-4 primeros días de la semana disfrutarla pero es que no hay tiempo entonces lo que más nos preocupa es recuperar a jugadores que salen muy tocados del partido Mike Torres fue a 37 minutos el otro día Sergi Costa que hace un muy buen partido sale evidentemente muy tocado porque bueno sale de una lesión después de 17 días parado y tiene que jugar muchos minutos hay jugadores tocados tenemos a Mike Obacevic con un virus que bueno pues ayer todavía estaba en cama y lo que más me preocupa es recuperar cuanto antes jugadores sacar hoy por la mañana un buen entrenamiento de calidad donde tenemos que preparar cosas para el partido de mañana y llegar al partido en las mejores condiciones físicas las anímicas emocionales ya forma parte de mi trabajo el poner las pilas a todo el mundo para que mañana estemos preparados para jugar esa es la intención estamos en en la ola buena son cuatro victorias y tenemos un partido muy importante frente a un rival directo en posiciones de playoff tenemos que soportar esa presión ilusión llámalo como quieras después de ganar en Madrid y hacer una lectura positiva para que eso también nos lleve a que el cansancio se quede se quede en casa a que la fatiga que el desgaste se quede en casa y podamos sacar todo lo mejor que tenemos para mañana insisto ante un rival que juega muy muy bien a baloncesto hace dos años aquí vi una lección ganando en Pisuerga con una facilidad pasmosa hace dos temporadas la temporada pasada tuvimos que remontar un partido y ganamos un partido tremendo contra Guipuzcoa y en Guipuzcoa y en San Sebastián ganamos la vuelta también haciendo un partidazo insisto es uno de esos equipos que es que da gusto verles jugar hace dos temporadas ganó dos veces al Valladolid la temporada pasada conseguimos ganarle dos veces pero es que es un equipo que juega muy bien entonces hay que aprovechar esa ola buena que ahora mismo estamos encima de ella para sacar todo lo mejor y dejar las cosas malas la fatiga el cansancio el desgaste para sacar lo mejor y poder ganar mañana una buena oportunidad de jugar dos partidos en casa la ola buena una opción de un arma de doble filo pero una buena oportunidad para canchar también a la gente pues yo creo que sería un error tremendo del subconsciente de todos nosotros el pensar en esos dos partidos yo lo que quiero hablar es que solamente hay uno que es el de mañana y cuando acabe el de mañana planteamos el siguiente no debemos de mirar con mucha más perspectiva de lo que tenemos de lo que tenemos delante y lo que tenemos delante es el Puzcoa y cuando acabe el Puzcoa hablamos del siguiente que te mentiría y sacaría esa flema de decir no sé ni contra quién juego sí que lo sé pero lo importante es ganar mañana y después hablamos del siguiente y además los buscan casi casi hasta parecidos morfológicamente porque ese perfil de bueno de jugador con capacidad anotadora no muy grande blanco la verdad es que tienen muchas cosas en común yo creo que este Barcellio es más jugador más generador de juego no solamente un anotador o un tirador como podían tener la temporada pasada este tío juega baloncesto genera mucho juego para los demás y de eso se beneficia pues Sansor Regui se beneficia Ander Martínez que ha estado unos partidos fuera y volvió el otro día contra Arense y hace 13 puntos como que como que fuera fácil es que hay muchos jugadores con mucha calidad individual y eso hace que el baloncesto que practican incluso habiendo cambiado de entrenador Lola Encinas se ha ido a a Burgos ha venido Miquel Odrizola y siguen jugando un baloncesto muy fácil y con jugadores que interpretan muy bien ese tipo de baloncesto Descartado solo descartado es Inigo Arroyo pensamos que Sergi Costa no va a tener problemas para estar al menos ojalá esté como estuvo el otro día en Madrid y la gran duda ahora mismo es a estas horas Escobacevic a ver como se ha levantado hoy si hemos conseguido que la fiebre le baje y pueda estar en condiciones de jugar mañana Lo que pasa es que hay algo que chirría de la parte baja que son los dos descendidos que en algún momento tendrán que reaccionar Betis ha cambiado ya de entrenador ha cambiado varios jugadores Fuenlabrada va a salir a mercado va a fichar no es normal que los dos descendidos estén ahora mismo tan abajo en la clasificación Después bueno yo creo que alguno de los que está arriba tendrá que bajar alguna posición y alguno de los que está abajo podrá subir alguna pero para mi tranquilidad cuanto antes se parta la liga mejor y descartarlo de abajo pero me cuesta creer que haya que haya una rotura de clasificación no me parece que sea demasiado normal porque la liga está muy igualada y aquí cualquiera te puede ganar el otro día Menorca ha estado muy cerca de ganar a San Pablo entonces no no podemos pensar que la liga se va a romper tan fácil aunque ahora mismo miras la clasificación y bueno pues evidentemente ya hay una fracturita de victorias entre el grupo de cabeza y el siguiente grupo bueno pues que estamos en un país democrático y que el propietario es el que pone las normas yo aprovechando hasta haría una petición que se cambia el himno ya puestos en vez de goles y gestas goles y cestas ¿no? dándole un toque de humor y de seriedad también por supuesto ya que estamos ya casi casi integrados pues voces que cantan goles y cestas quedaría fenomenal por meterme en un charco vamos pero no tengo tampoco mucho que decir bueno a mí el escudo nuevo me gusta me gustaba el antiguo pero la verdad es que el nuevo creo que queda fenomenal y que es una imagen mucho más moderna y que encaja mucho más en las listas de la camiseta bueno no sé a mí me gusta particularmente ¿sí?